Estás viendo Multimedia Michoacán Tenemos, son 90, 135 alumnos que estamos beneficiando nosotros con estas becas de transporte y que lo estamos haciendo de manera, pues no permanente con un estudiante, sino que estamos nosotros de acuerdo también al desarrollo que vayan teniendo ellos y al aprovechamiento que vayan teniendo también ellos como alumnos para que los mejores promedios sean los que también estén disfrutando de este beneficio que les estamos dando porque pues estamos llevando estudiantes al TEC de Cherán, a la normal de Cherán, a Pichátaro, acá de este lado al TEC de Zamora, a las distintas preparatorias que están también aquí en el municipio de Zamora. Entonces sí estamos colaborando con eso porque de todo el municipio, pues somos, bueno, de los alrededores de todos los municipios, somos el único municipio que cuenta con esta beca de transporte para los estudiantes y que la verdad lo hacemos con mucho gusto porque sabemos que los estudiantes de esta manera están más comprometidos con el municipio y están más comprometidos también con sus familias que es a las que estamos apoyando con esta beca de transporte. Estás viendo Multimedia Michoacán Multimedia Michoacán